para este bonito belén vamos a usar cola un globo e hilo de yute lo que vamos a hacer es mezclar agua con cola para sumergir nuestro hilo de esa manera se va a empapar bien y no se nos va a enredar lo que vamos a hacer es inflar el globo del tamaño que tengamos pensado hacer el pesebre en esto no hay ciencia así que lo único que tienes que hacer es ir enroscando en sí mismo y cubriendo todos los espacios para que nos quede bien bien apretadito entonces lo que vamos a hacer es dejarlo secar en mi caso yo lo tuve de un día para el otro para estar segura que estaba seco por todos los sitios sacamos el globo antes de abrir el globo para hacer la puerta de entrada lo que vamos a hacer es unir varios cabos del hilo de yute y hacer una trenza vamos a usar aproximadamente 80 centímetros no importa que después sobre lo importante es que cubramos todo el círculo nos aseguramos de que queda bien paradito para ubicar la trenza y empezamos a pegar con la pistola no vamos a escatimar en pegamento porque lo que queremos es que quede bien fija porque cuando recortemos no queremos que se nos desarme una vez que ya está todo pegado y cortamos el sobrante podemos empezar a abrir el hueco ya va tomando forma así que lo vamos a poner en una superficie en este caso yo la hice con tubitos de papel enroscaditos y la pinté de blanco pero como no se va a ver no es necesario también tenía preparado de antemano las cabecitas para nuestros personajes las hice con una arcilla porque ya tenía en casa también vamos a ocupar la paja que ya la estuvimos usando en las otras manualidades y vamos a usar alambre dos pedacitos de 10 centímetros y vamos a forrarlo con los tubitos de papel porque harán de bracito para nuestros dos personajes maría y jose para el cuerpo vamos a usar tres tubitos que los vamos a doblar más o menos en un tamaño para hacer el tronco y en el centro le vamos a poner el tubito que ya tiene el alambre vamos a atarlo en la cintura bien fuerte y vamos a cortar el sobrante siempre vamos a dejar un espacio para luego poderlo poner dentro del cono el cono también tiene que tener una medida aproximada para que cuando lo metamos dentro del pesebre nos quepa no es lógico ya tenemos el cuerpo armado pegamos la cabeza y la vamos a sujetar con un tubito de papel para asegurarnos de que no se nos va a mover y que luego va a poder quedar de pie una vez que terminamos un cuerpo ya podemos hacer el otro de la misma manera y la cabecita del niño jesús la vamos a forrar con el hilo de chute para tapar toda la superficie el cuerpito lo vamos a hacer con un trocito de esponja vegetal y vamos a usar también la tela de chute todos estos materiales son restos que me quedaron de las manualidades anteriores entonces nos evitamos de tener que gastar otra vez hacemos un triangulito tipo pañuelo y envolvemos el cuerpito pegándolo bien cortando el sobrante pero enroscándolo bien para que no se vea la esponja vegetal me imagino que puedes hacerlo con cualquier tipo de relleno lo pegamos bien y cortamos el sobrante y lo que no les dije que la camita se la hice con un coco que venían unos helados en el verano y que también los guardamos para hacer otras manualidades lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo que hicimos con la cabeza del niño jesús pero con los dos cuerpos con el de maría y con el de josé es muy fácil vamos a ir enroscando puedes empezar desde la cabeza o puedes empezar desde el vestido en realidad yo hice uno y uno para ver cuál era la forma que más me gustaba y puedo decir que las dos formas son iguales y que puedes probarlo es enroscar pegar enroscar pegar y cubrir lo que más podamos el material de abajo para que no se note de que está hecho cortamos los sobrantes los desperfectos que veamos que nos hayan quedado y ya podemos empezar a vestirlos lo que vamos a hacer en el caso de los dos muñecos es hacerles unas mangas así que vamos a pegar unos rectángulos y se los vamos a pegar bien a los dos por igual nada más que en este caso maría le vamos a cubrir con un lacito que tenía de chute que lo estoy usando también en todas las manualidades que he venido haciendo vamos a hacerle una faldita para que se note de que es ella también le hice una capa con la misma tela de chute para ponerle la cabeza y en los puños voy a usar de la misma cinta los extremos donde tiene el lacito y hacerle el mismo la misma terminación arriba lo mismo un cuellito bueno eso es a gusto si le quieres poner como si no le quieres poner pero uno se emociona y empieza a querer agregarle cosas que tenemos por ahí también le puse la estrellita que creo que todas las manualidades que hice hasta hoy lo tienen a jose le vamos a hacer como si fuera un delantal de cocina cortamos un rectángulo y por la parte de atrás lo abrimos y le hacemos el cuellito entonces lo pegamos por detrás que tampoco es que se va a ver y el cuellito por delante lo fijamos para que no se mueva y con un poquito de hilo de chute le hacemos la cinturita para que no se nos mueva el cinturón le vamos a poner un pego tito y ya podemos decir que nuestros tres personajes están listos pero quería agregarle algo muy significativo que es un bastón que lo estoy haciendo con unos trocitos de alambre forrado con algún pedacito de chute que te quede por ahí y lo hice de alambre para poder hacerle la curvatura en la parte de arriba y ahora si se lo podemos poner entre los brazos ahí me encantó como quedó lo ponemos en el pesebre lo acomodamos bien como más te guste y decirles que le hemos agregado una estrellita que ya la hicimos en el primero de los vídeos que les enseñe un poquito de pastito y las luces muy importante para alumbrar todo nuestro pesebre espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarme hasta aquí espero verlos en el próximo vídeo porque habrá mucho más de mariela caramela bye bye